No hay nada que hacer que Liliana es la mujer más guapa que he conocido en mi vida ¿No me quieres dar un beso, Liliana? Tito Pero normal, Pepe y Susu ya saben, ¿sí o no? Pero nosotros recién estamos saliendo Ay, Liliana, no te hagas Beso, 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 beso Beso, beso Gordito, ¿qué haces acá tan solito? Oh, mira, Susu besándose con su enamorado de Microbucero Y Liliana besándose con el otro enamorado de Microbucero Ay, qué lindo se les ve como se quieren, se adoran, se abrazan, gordito Ay, qué lindos Ay, yo quiero que vengan acá a brindar con nosotros Amiga, amiga ¡Amiga! Amiga, se les ve tan lindos ¿Por qué no brinden a brindar con nosotros a mi terraza? Es más grande Me parece una buena idea ¿Vamos? ¡Vamos! Todas las familias son muy particulares Isabela, no has debido invitarlos Tal vez se sientan comprometidos No, ningún comprometidos Susu es mi mejor amiga Y donde ella está, yo estoy Bueno, yo tengo trabajo mañana que hacer muy temprano Así que mejor me voy a dormir No, 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 gordito No puedes ayudar a nuestras visitas, por favor Quédate, quédate un ratito Que se quede, que se quede Ya, 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 ya Está bien, está bien No Señora Isabela Sus amigos Ay, al pasar, Peter Ay, Lili, amigos Bienvenidos Bienvenido Miguel Ignacio, Isabela, ¿qué tal? Buenas noches, señor de las casas Señor Isabela ¿Qué tal? Hola, Liliana, ¿cómo estás? Ay, gordito Es obvio, está linda ¿No la ves que está feliz? Se ha regresado con su novio a microbusero No sé, pasen, chicas, siéntense Vamos Está de su casa Ay, las mías Qué emoción verlas Miguel Hacho, ¿qué tal? Hola Hemos traído un vino riquísimo español que acabamos de abrir ¿Verdad, mi amor? Ajá, aquí está para que se sirven Ay, qué rico Peter, tráete ese vinito francés Esta es una noche de parejas Brindemos por el amor Ah, juegue Feng Shui Vamos a pasarla lindo Es la película pura Que viva el amor Que viva Feng Shui Feng Shui Tú en el punto siempre hay que comprender Que cuentas de todo, con nada a la vez Que donde entran cinco, también entran seis Y si el punto hay sitio, entra de una vez Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno ¿Qué crees que estás haciendo con ese microbusero? ¿Estás loco o qué? No, tú estás loco ¿Cómo se te ocurre venir a mi casa a gritarme de esta manera? Liliana, Liliana, vuelve Miguel Ignacio Olvídate de mi cara, de mi casa Por favor, déjame en paz Está bien, está bien Hablemos con adultos, ¿sí? Yo no tengo nada que hablar contigo, ¿ok? Mira, si lo que estás haciendo con ese microbusero es por celos Celos ¿Está bien? Está bien Lo lograste Estoy lleno de celos Soy un monstruo de los celos No aguanto más los celos Ahora déjate de jueguitos y vuelve conmigo Yo no vuelvo contigo ni muerta Quédate con tu Claudia Era eso Te has metido con Tito para vengarte de mí No te preocupes Yo termino con Claudia Ella no te llega ni a los talones Haz lo que quieras Liliana, yo termino con Claudia Y tú terminas con el microbusero Mira, tú haz con tu vida lo que tú quieras Pero no vengas a controlar la mía Yo puse el mundo a tus pies, Liliana Tú ya casi tenías el departamento Es la idea de que yo me vaya de la empresa con los clientes Después me divorcié a Isabela Y luego nos íbamos a vivir juntos Solo faltaban unos mesecitos, nada más Hace años que son solo unos mesecitos Yo ya me cansé de vivir de promesas Ahora estoy en otra cosa, Liliana Estoy metido en un yachi club Que me va a dar millones de ganancias Luego de dejar la empresa de mi suegra Nos vamos a vivir juntos Me divorcio a Isabela Y vamos a vivir la vida que nos merecemos Mira, te deseo muchísima suerte Pero yo no te voy a esperar Además, en peor, Liliana Yo te quiero ver de cobradora Mientras yo estaré libre de ataduras Disfrutando las ganancias de mi negocio Pues que te aproveche a ti y a tu artía Yo ya perdí demasiado tiempo contigo Tres años Pobre Qué equivocada puedes estar No quiero pensar Que conmigo jugaste Que apagaste la cama Y se olvida de mi corazón